Tercera llamada Preparen sus cámaras y prepárense para aplaudir con muchas ganas ¡Comenzamos! ¡Buenos días a todos! Oso Togui Producciones en asociación con Benito Fashion les da la más cordial bienvenida a su cuarto desfile de modas titulado El respeto a la moda ajena es la paz Esperamos que esta pasarela retro-oaxaqueña sea de su total agrado ¿Cuándo y yo sin más preámbulos? Les pedimos otro gran aplauso para animar a nuestro selecto grupo de modelos ¡Aplausos! Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, estado de Oaxaca ¡Nuestro vestuario número uno! ¡Mamá de Benito! ¡Nuestro modelo Angelí! ¡Mamá de Benito! ¡Nuestro vestuario número dos! ¡Abuelita! ¡Papá de Benito! ¡Nuestro modelo Gaby! ¡Nuestro vestuario número uno! ¡Nuestro vestuario número uno! Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de la ciudad Su corbata y sus zapatos me pondré Y me iré como él estaba La señora Brígida García Y el señor Marcelino Juárez Fueron emblemáticos indios zapotecas Desafortunadamente Ambos murieron Cuando Benito tenía Tan solo tres años de edad La señora Brígida García Fueron emblemáticos indios duros